Con el surgimiento de las ciudades modernas de la mano de la revolución industrial las relaciones cambiaron hasta el punto que se hizo necesaria una nueva ciencia para poder explicarlas, la sociología. Más recientemente la revolución digital ha supuesto una vuelta más de tuerca. Las ciudades desnaturalizadas se convierten también en ciudades deshumanizadas en las que las relaciones virtuales sustituyen al contacto humano directo. Esta nueva realidad genera un tremendo vacío en las personas que habitan las ciudades. La naturación urbana y especialmente la agricultura urbana son una reacción social a esta desnaturalización y deshumanización de las ciudades. La participación de la ciudadanía en experiencias de naturación urbana lo que busca es recuperar las relaciones sociales y con la naturaleza. Busca una ciudad más humana, más amable y más habitable.